TITULARES, HORA 13 NOTICIA Pacientes recuperados de coronavirus también serán vacunados. En Antioquia, más de 317.000 personas han superado el virus. Colombia aprueba la compra de 2,5 millones de vacunas del laboratorio chino. También hay acuerdo para la vacuna rusa. Hospital General de Medellín adelantará simulacro para la vacunación contra el COVID-19. Denuncian ciberdelincuentes ofreciendo supuestas vacunas por redes sociales. Ocupación de camas UCI en Antioquia por debajo del 80% es una de las razones para no tener toque de queda. Hospitales piden prudencia para evitar accidentes de tránsito o riñas que podrían aumentar ocupación de UCI. Contratista Camargo Correa asegura que cambio de persona jurídica en el contrato se había informado a EPM hace tres años. EPM advierte que cambio requiere aceptación por escrito que no se ha hecho. Inicia montaje de la primera unidad de generación en Hidroituango. Hidroeléctrica podría empezar a producir energía en el primer semestre de 2022. Alcaldía de Bello deberá responder por la tragedia del barrio La Gabriela. Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó pagar 1.300 millones de pesos de indemnización a tres familias. A pesar del colapso de un muro, algunos comerciantes se rehusan a evacuar plaza de mercado de Bello. Autoridades aseguran que hay grave riesgo estructural. Migrantes varados en Necoclí pueden pasar hasta Acandichocó. Inicia cosecha de 175 millones de tallos de flores para San Valentín. En Medellín se detectan más de 6.000 pacientes de cáncer al año. Castilla es la comuna más afectada. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, autoridades adelantan jornada de tamizaje y pedagogía. La detección a tiempo, clave para una oportuna atención. 800 viviendas nuevas en 2020 entregó empresa de vivienda de Antioquia a pesar de la pandemia. 5.000 soluciones están en construcción. Primer triunfo de Águilas Doradas en la Liga, como visitante se impuso a Alianza Petrolera. Medellín cierra la cuarta fecha enfrentando a millonarios esta noche en el Atanasio Girardot. Y en el postre, arte urbano en calles, muros y fachadas de la estrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!